Bueno mi gente, ahora si se acaba de confirmar este gran revolú que ha causado lo que ha sido este destapamiento de Anuel AA involucrado con este caso con Fabián Eli Que a la vez está involucrado este cantante puertorriqueño Kendo, pero en el día de hoy señores, en el día de hoy Anuel AA les ha dejado unas palabras a Kendo, a la figura de Kendo per se Señores no se sabe que es lo que está pasando, que estas figuras últimamente están subiendo lo que suben diciéndole a los demás, pero solamente duran cierto tiempo y las eliminan A veces pienso que será por temas de ética, pero en el momento se desahogan y dicen las palabras Pero mi gente, mi gente, lo que Anuel le acaba de decir a Kendo es totalmente muy fuerte Señores, esto se está saliendo de control ya, ya esto está llegando a un nivel Es dicho paso que en el momento que Kendo estuvo posteando estas palabras en el Instagram, en su cuento oficial de Instagram Exclusivamente en sus historias, que yo les estuve posteando algunas de estas en videos anteriores O sea, en esta ocasión Anuel se refiere a Kendo y le dice directamente de que él no tiene nada que ver con su pérdida de dinero Señores, acá se está hablando de dinero Y no se responsabiliza de la misma Dado esto que en ese momento quien era su manejador también de sus negocios era Fabian Eli en ese entonces Hasta el momento, hasta que no se demuestre lo contrario, se seguirá siendo así Hasta que Kendo lance lo que es esta gran entrevista que estamos todos a la espera Ustedes saben que Kendo es una figura que se ha perseguido Ha tenido varios conflictos a lo largo de su vida, desde su infancia Pero ha sido un tipo muy real y leal Dentro de lo que consta que lo dicen ya mucho de sus compañeros y colegas de la música Per se Dado esto en una entrevista que fue de donde salieron varios cortes De donde él daba cierta información de lo que pasaba Él mismo decía que estaba en un proyecto de un estudio en forma de una casa rodante Y en un momento dijo que estuvo que parar por bastante tiempo Porque no le estaba llegando la suficiente plata Para terminar con este gran proyecto Según sus afirmaciones, él mismo dijo que en este estudio tiene los equipos Uno de los equipos más avanzados que se están utilizando actualmente En lo que son los estudios de grabación Así mi gente, que esta noticia todavía de Anuel y Kendo Y Fabian Eli, este revolú señores Esto sigue en desarrollo Sigue en desarrollo Lo que si le vamos a estar es informando Acerca de esta gran polémica Mi gente, esta gran controversia Que más bien a veces podemos pensar Que puede ser una controversia Pero me imagino que estos artistas Al nivel que tienen hoy en día Y que poseen No es necesario usar este tipo de controversia Para hacerse sentir O para hacerse relucir En las distintas plataformas digitales Así que pendientes, pendientes A más informaciones de este Su canal J de Urbano No olviden de suscribirse Activar la campanita Y dejarme un hermoso comentario Karena no olviden de suscribirse ¡Gracias! ¡Gracias!